¿Qué era África para un europeo de 1914? Un pastel. Un inmenso y delicioso pastel que había que repartirse. ¿El objetivo? Acaparar más trozo que el vecino. Franceses, ingleses, belgas, portugueses, alemanes e italianos se la disputaban, quitando y poniendo fronteras casi a placer. España participaba en el juego, aunque solo se había llevado unos bocados muy poco apetitosos. Las áridas y levantiscas montañas del Riz, en el norte de Marruecos, y una pequeña isla ligada a una minúscula región continental perdida en la inmensidad del Golfo de Guinea. Poca cosa. Pero con las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas recién perdidas, la pobre y orgullosa España tampoco podía aspirar a más. África era una perita en dulce para el voraz capital europeo. Era la madre generosa que daba a manos llenas diamantes, oro, marfil, cacao, frutas, tabaco y café. En otros tiempos, también esclavos. Y seguía dándolos en cierta forma. Pero también era el horror de Joseph Conrad en el corazón de las tinieblas. Era calurosa, incómoda, oscura, asesina, peligrosa. El hombre blanco cargaba sin piedad y con fiereza. África no era un lugar para los cobardes. Había que tenerlos muy bien puestos para abrirse camino en la espesura y fundar allí una civilización, imagen y semejanza de la europea. Al menos, así lo veían los europeos de la época. Mucho antes de que la mala conciencia coloniales llevara a convencerse de que los salvajes no fueron los negros, sino ellos. Que entraron a sangre y fuego en un continente que todavía hoy sufre las consecuencias de aquellas ambiciones. África. Su solo nombre despierta regiones dormidas en el corazón de cualquier persona. Anhelos de infancia. Utopías. Sueños de aventura. Están. Están. Gracias por ver el video.